Una letra tan aparentemente insignificante como es la I, nuestra pequeña I, que está compuesta por un palote y un puntito, nos da muchísima información acerca de un aspecto muy importante, que es la capacidad de atención a los pequeños detalles y también la capacidad de precisión que tiene una persona. Las personas que siempre colocan los puntos sobre las I, se entiende que son atentas a los detalles, que mantienen la atención, que se fijan en las cosas. Por el contrario, las personas que descuidan la puntuación nos hablan, entre otros rasgos de escritura, nos hablan de personas un poco más descuidadas. También, si el puntito está colocado justo encima del palito, eso nos habla de precisión. Es un aspecto que se tiene muy en cuenta, sobre todo a la hora de valorar perfiles técnicos en selección de personal. Es muy importante que tengan la letra muy cuidada, que pongan todos los puntos y que pongan los puntos sobre las I, como dice el famoso dicho. En resumen, la pequeña I nos da información sobre la capacidad de atención y la capacidad de precisión.